Es una pasada como huele a resina. Aquí si aspiras profundo, hueles a bosque, hueles a pinar, hueles a resina, una barbaridad. Es algo muy puro. Hacía tiempo, si estás en ciudad viviendo siempre, de vez en cuando yo os recomiendo vengáis a un pinar como este, un sitio tan espectacular y respiréis profundo porque vais a ver el olor a campo que hay, a resina. Es un olor muy característico a piedra, a monte, a río. Es muy relajante, es muy especial este olor. Hay que venir a nuestros pinares que tenemos cerca y si te puedes escapar un poco más mejor y si no, cerca de Valencia hay pinares muy bonitos y respirar esto y escuchar el sonido de las caracas. Es muy bucólico, pero desde luego para desconectar mucho sirve. Venga, os enseño a mi perro que está por ahí. Mira cómo se asoma, que tiene ganas de salir ya. Venga, vamos a buscar un sitio para bañarnos y luego seguimos. Hasta luego.